¡Hola! Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Les voy a compartir uno de mis secretitos. Es un vino blanco infusionado en azafrán. A mí me lo enseñó mi profesor de cocina peruana y desde entonces siempre lo uso para una vinagreta de carpaccio y para otras preparaciones. Ahora vamos con los ingredientes. Esto es súper, súper simple. Tenemos vino blanco, el que ustedes prefieran, y azafrán. Y ahora vamos a prepararlo. Yo voy a colocar el azafrán en una jarra resistente al calor y la voy a poner al baño María. El fuego debe estar medio. Como ven, acá lo están viendo. Es súper simple. Si quieren pueden moverlo de cuando en cuando. Como ven, poco a poco va pintando, va tomando color. Y pasados una media hora, esto ya está listo. Lo sacamos del fuego y lo vamos a dejar enfriar. Siempre les voy a recomendar que utilicen la cantidad que van a necesitar. Igual lo pueden guardar en un frasco en la refrigeradora y les durará unos días. Activen la campanita, así van a saber cuando yo subo un video. Acá les estoy enseñando nuestro vino de azafrán. Yo no le quito las hebras de azafrán. Me parece que se ven súper bonitas en las preparaciones. Y ya saben, lo pueden utilizar para vinagretas, para salsas, ya sea de carne, de pasta, para arroces, para marinar carnes. O por qué no, para aromatizar algún postre. Los espero en clase y no se olviden, si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, miren mis videos. Y bueno, ha sido todo un gusto. Chau. 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 Gracias por ver el video